Hoy presentamos Un garantizado come mierda Se jodió el embargo a Castro Y al carajo con Alarcón El cónsul español en La Habana Tuvo que firmar un memorándum en el que reconocía Que el proceso contra el político español Ángel Carromero Había sido justo y reunía todas las garantías Lo único que se puede garantizar en este caso Es que el susodicho cónsul es un come mierda Come mierda coño porque hasta un idiota sabe Que en Cuba no hay garantías para nadie Los tribunales de justicia son un tentáculo del gobierno Una herramienta más para garantizar la permanencia de los castros en el poder A este cónsul hay que darle un consulado en la luna Porque de Cuba no sabe un carajo Con la llegada de John Kerry al departamento de estado gringo Se acaba de joder el embargo Se van a joder los fondos para la telemarty Los grant para la democracia Las restricciones de viajes turísticos de gringos a la isla Y van a tener castrismo para rato El senador Kerry es partidario de levantar todas las restricciones a La Habana Diz que la guerra fría es una mierda Y es tiempo de que termine Se acabó la ley de ajuste cubano La plata para la democracia Los pies secos Y los mojados Y se acabó lo que se daba Al régimen de Cuba no le cabe un alpiste en el culo Y los cubanos se acaban de joder Como dice el puto refrán Yagua que está pati No hay vaca que se la coma Ricardo Alarcón de Quesada El viejo cabezón que fungía como presidente de la mal llamada Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba No está en la lista de miembros este año En su lugar aparece la hija del dictador Y yo os pregunto ¿Quién nominó a Mariela y votó en contra de Alarcón? La nominación de Mariela y la expulsión de Ricardo Alarcón Demuestran una vez más que el parlamento cubano es una mierda Que no tiene poder Que no representa un carajo Y que la familia Castro la maneja a su antojo Hasta aquí las noticias de hoy Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!